Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar un nuevo bug de experiencia infinita Con el cual podréis subir rápidamente a nivel 100 del pase de batalla Y ya veréis que este bug está muy chetado Lo que tendréis que hacer es poner este código que estáis viendo por pantalla Que es 056708104210 Lo ponéis y os debería salir este mapa de aquí Así que le dais a jugar y muy importante ponéis la partida en privado Y ahí sí que sí, ya podéis empezar la partida Por cierto, recuerdo que estoy haciendo un sorteo del pase de batalla O de cualquier skin de la tienda Solamente para la gente que se suscriba a mi canal con la campanita activada Y le de like al vídeo, así que está en vuestras manos Y chicos, una vez os cargue la partida Esto es lo que veréis, esta es la lobby Por cierto chicos, quiero que me dejéis en los comentarios Cuánta experiencia os da a vosotros este mapa Y cuántos niveles subís con este mapa Ya que pues a mí me va a dar bastante poca experiencia comparado con otros Ya que pues yo he conseguido mucha experiencia en el día de hoy en el modo creativo Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es tirarnos por estas puertas al centro del mapa Ya que aquí como veis hay un par de rampas y un par de botones El cual pone resetear construcciones Pues justamente arriba de estos botones tendremos dos mini estatuas Las cuales tienen botones de experiencia AFK Así que lo que vamos a hacer es activarlos Lógicamente le damos al primero Y como veis la experiencia AFK se va a activar Y empezaremos a conseguir experiencia Ahora volvemos a ir al centro del mapa Y activamos el segundo botón Que era básicamente la segunda estatua Le damos al botón Y ahí sí que sí chicos La experiencia AFK del mapa ha sido activada Como veis yo estoy recibiendo muy poca Ya que pues he conseguido mucha experiencia en el día de hoy Pero vosotros podréis conseguir más Ahora chicos nos giraremos Y como veis aquí habrá un contador que pone 20 minutos O a lo mejor os pone menos a vosotros Y como veis hay unas monedas de XP ahí detrás Cada moneda son 10.000 de experiencia Y podremos conseguirlas cuando pasen los 18 minutos Lo cual está bastante bien Ya que pues arriba nos pone que hay un desafío de jugar 30 minutos Y si lo completamos nos darán 50.000 de experiencia aproximadamente Así que este mapa de AFK está brutal Pero bueno chicos Básicamente lo que haremos ahora es justamente aquí En esa esquina del contador Encontraremos un botón secreto Así que vamos a darle Y nos teletransportará a una sala secreta Donde hay un contador que está parado Para poder activarlo como veis Lo que haremos será venirnos justamente al segundo suelo Al que está más en el centro Como vais a ver a continuación en el vídeo Justamente contamos 1 y 2 La segunda línea azul desde la barrera Es donde estará el botón secreto Así que le damos Y el contador se va a activar Va a comenzar la cuenta atrás Y lo que nos queda simplemente ahora Es esperar a que pues este contador llegue a cero En cuanto llegue a cero podremos continuar por la barrera Ahora chicos como veis Nadie se asuste Como veis llevo 500 de experiencia A vosotros también os puede pasar de que se resetee Es un bug No pasa nada La experiencia sigue sumándose Así que tranquilos Y ahora como veis Aquí hay un botón de experiencia Pero no vamos a darle ¿Vale? A ese botón no le vamos a dar Ya que pues para conseguir más experiencia Lo que haremos será Justamente en esta sala de aquí Donde está ese botón Al cual no tenemos que dar Repito de momento Lo que haremos será Justamente en la esquina de la derecha Justamente en la esquina de la sala Como vais a ver ahora Encontraremos un botón secreto En esa línea azul del suelo ¿Vale? Justamente en la que estoy apuntando Ahí Y he disparado Ahí encontraremos un botón secreto Le damos Y se abrirá Una compuerta Aquí a la izquierda Donde hay un personaje Pues que nos está como saludando Lo que haremos será Lo que haremos será acercarnos a él Y tendrá un botón secreto de experiencia El cual nos va a dar un bosteo Y un montón de experiencia Como vais a ver Y yo ya he conseguido Mucha experiencia en el día de hoy Y aún así Me da un montón O sea que quiero que me dejéis en los comentarios Cuánta experiencia conseguís vosotros Porque yo ya llevo 50.000 de experiencia Y este mapa me ha dado 3 niveles Ahora lo que haremos será Volver a esta sala de nuevo Como veis ya me quedan 6 minutos solamente Queda muy poco tiempo Mientras hago el bug Pues seguramente el tiempo termine Y pueda conseguir las monedas Vamos a volver a esta sala de antes Y ahora sí que sí Ya podemos darle al botón de experiencia Que había en el centro Para pues seguir sumando experiencia a FK Así que vamos a darle Y ahora sí Después de este botón Todavía hay más Así que muy atentos Después de darle a este Nos vamos a girar Y en la esquina de detrás A la derecha Justamente como vais a ver ahora en el vídeo Y donde estoy apuntando Básicamente en esa esquina Encontraremos otro botón secreto Así que nos acercamos Nos pegamos bien a la esquina Y ahí encontraremos otro botón Le damos Y la experiencia seguirá sumándose En todo momento A FK Sin hacer nada ¿Vale? O sea realmente Este mapa es increíble Ahora chicos Lo que tendremos que hacer Muy importante Como vais a ver El tiempo ya va bajando Quedan solamente 6 minutos Así que Mientras hacéis el bug Y mientras encontráis los botones El contador va a terminar Y podréis coger las monedas Que repito Dan 10.000 cada moneda O sea que está Realmente bastante bien De mientras Vamos a venir por esta puerta Vamos a ir otra vez De nuevo al centro del mapa Y esta vez vamos a ir Donde están todas las armas Aquí Vamos a irnos justamente A la fila Donde hay un subfusil Al principio ¿Vale? Que está justamente aquí Este subfusil En esta fila Lo que haremos será irnos Hasta el último arma Que es un francotirador azul Y justamente detrás Del francotirador Encontraremos un botón secreto De experiencia ¿Vale? Así que Obviamente Le damos Y la experiencia FK Seguirá sumándose Cada segundo Así que Esto es realmente Brutal Y de mientras Vamos a volver otra vez Al centro del mapa Y en esta ocasión Vamos a ir a por otro botón Más El cual se encuentra Aquí detrás Donde estoy disparando Justamente en la esquina De atrás A la izquierda La contraria A la de las armas Básicamente Y aquí Mucho ojo Ya que tendremos que construir Justamente en esta dirección Como vais a ver ahora Construyo la primera rampa Para que lo veáis Y para que veáis Justamente en que dirección es Y a partir de aquí Vamos a contar Un total de 5 rampas Si no me equivoco Aún así Ahora lo vais a ver Y las cuento La primera La segunda Tercera Cuarta Quinta Un total de 5 rampas ¿Vale? 5 rampas Contando la primera que he puesto O sea 5 básicamente Y después de estas 5 rampas Pondremos 1 2 3 4 5 suelos Y después de los 5 suelos Encontraremos un botón De experiencia Oculto Le damos Y seguiremos recibiendo Experiencia AFK Cada segundo De mientras Volveremos al centro del mapa Y esta vez vamos a ir Hacia esa esquina de ahí La de la derecha La de arriba La que está básicamente Como estáis viendo en el vídeo Aquí Y ahora volveremos a construir En esa dirección Justamente la que estoy apuntando Y en esta ocasión Vamos a construir Un total de 8 rampas ¿Vale? Contando la que acabo de poner Así que contar La que hayáis puesto Y la que estáis viendo Esta es la primera Y ahora A partir de aquí 7 más 1 2 3 4 5 6 7 Un total de 8 rampas Y después de las 8 rampas Construimos un suelo Si lo habéis hecho bien Al entrar al suelo Tendréis como un aura azul En vuestra skin Y si os sale ese aura azul Hacéis cualquier gesto Cualquier emote Y apareceréis en esta sala secreta Fijaros porque llevo ya 70.000 de experiencia O sea realmente Está muy bien ¿Vale chicos? Ahora le daremos al botón de experiencia Que se encuentra en esa estatua Y nos seguirá sumando la experiencia AFK Obviamente Pero de mientras Vamos a volver al centro del mapa Y vamos a volver A la misma construcción de antes A esta misma rampa Y vamos a volver al suelo Otra vez Ahí haremos de nuevo El emote Para pues teletransportarnos A la sala secreta Y aquí vamos a ir A por otro botón secreto El cual se encuentra Ahí detrás En esa esquina de la sala Encontraremos otro botón secreto El cual si le damos Se nos abrirá una compuerta Con una sala secreta De color rojo Donde habrá otra estatua más Y tendrá otro botón secreto extra El cual también nos va a aumentar La experiencia AFK por segundo Así que obviamente Nos acercamos Y le damos a este botón también Para seguir recibiendo experiencia Después de este botón Todavía hay más Así que tranquilos chicos Y agarraros bien Como veis Llevo ya 73.000 de experiencia Y ya solo quedan dos minutos Para poder recoger las monedas Así que Mientras conseguimos los demás botones Podremos esperar ese tiempo Ahora chicos Vamos a volver a entrar Por una de estas puertas Para volver a ir Al centro del mapa Y vamos a por los siguientes botones Esta vez tenemos que ir A esa esquina de ahí Básicamente La única esquina que queda Sin construcción La esquina de la izquierda De arriba Y aquí lo que tendremos que hacer Es construir En esta dirección Que vais a ver ahora Justamente hacia allí Construimos la primera rampa Y a partir de ahí Construimos siete más Es decir En total Ocho rampas De nuevo ocho rampas Vale Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Como digo Contando todas las rampas Ponemos un suelo Y como veis Volverá el aura azul Hacemos cualquier gesto Y apareceremos en esta sala Donde hay un montón de tomates Y una fogata En todo el centro Aquí lo que haremos Será justamente a la derecha Encontraremos un botón El cual podremos activar Y se abrirá Esta compuerta de aquí Vale Esta compuerta nos llevará A esta sala Donde están los tomates Pero antes de entrar A esta sala Vale Esto simplemente es para que veáis La sala Antes de entrar aquí Vamos a salir Muy importante Hacemos doble salto Si os habéis tirado como yo Y tendremos que venir A esta puerta de aquí A ese botón verde Ya que ahí arriba Encontraremos un botón secreto De experiencia Le damos Y seguiremos recibiendo Experiencia AFK Por segundo Ahora de mientras Vamos a volver A la misma sala A la misma construcción Por la misma rampa Y todo Volveremos a ese suelo Hasta que nos salga El aura azul Y volveremos a hacer El gesto de nuevo Para teletransportarnos Hacia aquí Y aquí chicos Si que si Ahora vamos a bajar Hasta esos tomates A esa sala Y tendremos que activar El siguiente botón secreto De experiencia El cual se encuentra En el segundo tomate Empezando por el de la derecha Es decir Justamente El que vais a ver ahora Nos ponemos En el que está Más a la derecha Y contamos Al segundo tomate Y ahí tendremos El botón de experiencia Le damos Y la experiencia Seguirá sumando AFK Cada segundo Y en teoría chicos Ese es el último botón Como veis Llevo ya 82.000 de experiencia Y falta muy poco tiempo Para que termine el contador Así que Esperamos Los 30 segundos Y como veis Cada moneda Da 10.000 De experiencia Prácticamente Ahí arriba lo veis Así que Está realmente muy bien Y chicos Realmente poco más que decir Dejame en los comentarios Cuanta experiencia Habéis conseguido vosotros En este mapa Me despido Un saludo Chao, chao